DJ Mickey, a rock party, Ray Junior, me presenta Va y le lleva el desayuno en la cama, diciéndole Papi, ¿dónde quiero para mí? Y el desgraciado de tu marido Y se muere sin seri Enciende en el estereo y suena indacto del piti Y ella muy sensual y pesa a hacerle string Y moviendo este trasero con mucha sensación Diciéndole al mozo Cabea blanca me calzó El malvado emocionado va y le muerde la cadera Y ella, él le dice Esto es tuyo cuando quieras y que coja Me toque, jale, me chupe Porque esto es tuyo, papi, para que te lo disfrutes Después de estar caliente empieza la acción Y eso allá volaba el brasil y el calzón Y ella le decía Ay, qué rico mi amor Por eso es que tengo a mi marido de cabrón Hágale papito, dale sin parar Dale como al perro que me paso a llegar Así que hágale papito, dale sin parar Dale como al perro que me paso a llegar Dele, 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 dele papi Dele, dele, dele papi Dele, 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 dele papi Dele, dele Dele, dele, dele Mételo papi Mételo Mételo papi Mételo papi Mételo Mételo papi El mozón la fue cogiendo de adelante para atrás Y ella le decía Si usted no se vaya a bajar Continúe papito porque eso sí que pida Deme como arrastra, deme duro sin medida No pares papito porque esto es bendecido Y si viene tu marido Pues lo otro es maldecido El tipo se encalizó y le daba como a murra Y ella bien arrecha le decía Papi hurra que rico, que bueno y sabroso que hace eso Esta si es la vida que en verdad yo me merezco Son las cuatro de la tarde y don Sega ya se va Y ella va y le dice Mañana madrugará Que yo lo estaré esperando en Pepidora y Brasilera Pa' que usted me devore papi como una fiela Pa' que hagamos cosas nuevas que no se han inventado Y que usted me dé tan duro como a un violín prendado Después de despedirse ella empieza a cocinar Y eso hacía los oficios como si ya fuera un flas A las seis de la tarde ya todo estaba listo Y esperando al marido pa' recibirlo con picos Llega el pobrecito muy rendido y azarado Y ella le pregunta Ay mi vida está cansado Espérate papito ya le traigo un jugo de mora Y el marido piensa y dice Esta mujer sí que me adora Y mientras va a la cocina Ella va repurpuñando Diciendo Este maldito loco ya salí matando Lo odio, lo detesto Y quiero que se muera Pa' que mi otro hombre me devore cuando quiera Ay si fuera mi moncito Quien estuviera aquí de seguro Yo sería la mujer más feliz Ya le sirve la comida Y le lleva en el cesto Y en la mente va diciendo Y no matas con un hueso Ay mañana que venga mi mozo Y que le haga Y que a mí me dé tan duro hasta que me dé por privar Y eso es Hágale papito Dale sin parar Dale como a perro que mi esposo va a llegar Así que hágale papito Dale sin parar Dale como a perro que mi esposo va a llegar Dale, 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 dale papi Dale, dale, dale papi Dale, 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 dale papi Dale, dale, dale Mételo papi, mételo Mételo papi Mételo papi Mételo, metelo papi Y le empieza a comer y lo hace muy ligero Y mirando a su esposa le dice ¿Cuánto te quiero? Yo no puedo imaginarme la brillación ya a mi lado Yo te quiero agradecer porque tú siempre me has amado Y no te importa lo que digan o que piensen los demás Solo sé que va a amarme mami hasta la eternidad Y ella lo queda mirando muy sensual, apasionada Y se le ríe en la cara como una gran carcajada Diciéndole la mente Chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero de verdad es a mi moza Diciéndole chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero de verdad es a mi moza Son las once de la noche y ya se va a acostar Y cuando ya están en la cama Él empieza a acariciar Y ya la toca por aquí, ya la toca por allá Y ella bien aburrida le dice Déjeme en paz que yo estoy muy cansada En los oficios de la casa por favor no me moleste Porque hoy no tengo ganas Y el marido se acomoda en su cama pensativo ¿Y por qué esa mujer hoy no me quiso dar lo mío? ¿Será que tiene otro? El marido se pregunta pero yo no lo creo Porque esa mujer pregunta Ella me quiere, ella me ama con todo su corazón Porque el hombre es de su vida Para ella es de suyo Ella lo besa la carita Y en sus brazos lo apelle Y en la mente ella le dice Este cabrón nada sospecha Que lo quemo por aquí Que lo quemo por allá Como él no sabe nada Siempre el ojo ya quema Que lo quemo por aquí Que lo quemo por allá Como él no sabe nada Siempre el ojo ya quema Y esto dijo mi abuelito Aunque demorice La mujer es que es que mona Siempre anda al al garete Cuando ella lo quiere dar Hasta en el filtro de un mallete Y esa no escoge cama Ni petate ni entera Cuando ya que más se trata Se lo da A cualquiera Se en el monte Se en el agua Ella lo da Por donde quien Y aunque tú no me lo creas Tiene apunto un afilé Y ese Hágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que mi esposo va a llegar Así que hágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que mi esposo va a llegar Dele, dele, dele Dele papi Dele, dele, dele Papi Dele, dele, dele Dele papi Dele, dele, dele Mételo papi Mételo Mételo papi Mételo papi Mételo Mételo papi Esto decía Así gritaba la quemona Que nos estaba quemando A su marido Y eso era